La joven pakistaní Malala Yusafzai, el excontratista de inteligencia de Estados Unidos Edward Snowden y un grupo de presos políticos bielorrusos fueron elegidos finalistas del premio Zaharoff de la libertad de conciencia del Parlamento Europeo 2013. El anuncio lo hizo la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento. La conferencia de presidentes de los distintos partidos decidirá el 10 de octubre el ganador, quien recibirá un premio de 50 mil euros. El año pasado dos activistas por las libertades de Irán recibieron el galardón pero no pudieron asistir en persona por estar presos. El premio será entregado el 20 de noviembre en Estrasburgo, Francia.